¡Hola, hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Muy buenas tardes! ¡Hola! Todos y todas son bienvenidas esta tarde. Me da mucha alegría recibirlas acompañada de grandes amigas que adoro y admiro. Las conocen, Romina Sacre. Tenemos Verónica Trucent, Romina de Alba. Gracias por venir. Hoy vamos a tener una chorcha deliciosa de mujeres hablando acerca de la edad y cómo auténticamente las cuatro aquí pensamos que la edad vale más. Espero que ustedes estén de acuerdo y vamos a comenzar. Bienvenidas a Lucita. ¡Salud! Gracias. Bueno, pues vamos a empezar. Me da mucho gusto. Les quiero hacer un pequeño abreviario. Para mí, cuando escribí este libro que salió antes de la pandemia, fue una gran alegría porque realmente lo que digo aquí y me conocen, lo digo de corazón. Creo que detenernos en esta conversación innecesaria acerca de que si la edad nos quita cosas y nos roba de experiencias y todo eso, es inútil. Porque el tiempo no nos está preguntando, el ciclo de la vida es el que es y mientras estemos respirando estamos envejeciendo. Entonces vamos a quitarle esa connotación negativa. Estas tres son unas gozadoras de la vida. Son tres mujeres que han salido adelante haciendo cosas increíbles. Representamos cada una, una diferente década, por cierto. Una tiene treintas, una tiene cuarentas, una tiene cincuentas y otra tiene sesentas. Otra tiene veintes. Exacto. No, esa no vino. No, mentales no estamos hablando. Esa no vino. Ok, listo. Empezamos a hablar acerca de este tema que a mí me parece que la gente le está dedicando muchísimo tiempo y no lo requiere. ¿Por qué estamos tan necios hablando de que si somos una bola de rucos y que si ya estáis ruca? Y esa palabra me tiene harta. ¿Cuál es su concepto acerca de la edad? Híjole, y el chavo ruco, ¿no? También. Como que también aquí empieza ya una edad donde eres chavo ruca. O sea, ya el otro día también me dijeron, ay, es que esta canción es de chavo ruca. Y yo, tengo treinta y siete años. Como por qué empiezan a ponerle presión a algo que, justo como lo que tú dices, es innecesario. Pero creo que el problema viene, Glow, de que creemos que solamente cuando cumples de los dieciocho a los treinta y cinco es como la edad donde estás como en tu prime, ¿no? Y ya después, si no lograste casarte, tener hijos, como hacer como estas checklists de vida, entonces hay algo mal contigo. Entonces hay esta presión constante de cómo voy a llegar a tal edad y no he cumplido con lo que se espera de mí, ¿no? Con lo que esperan mis papás y mi familia de mí. Y eso está muy chafa. Y que además tiene que ver con que quién, o sea, dependiendo de dónde naciste, la edad es totalmente distinta. A lo mejor en la India, pues, ¿no? Cuando ya te viste haber casado, era muy joven y así. Creo que también lo podemos definir en nuestra sociedad cuando empezamos a aplaudir antes de, cuando te emociona una rola, ¿no? Doy un... Te emociono. Ok, esa generación ya no lo hace. Sí, tiene que ver con la generación con la que creces. Este, yo me doy cuenta que ya hago ruidos para sentarme, ¿no? Y antes no lo haces. Y no tiene que ver con que te duela algo. No sé por qué, conforme estás mal. Yo tampoco sé por qué pasa eso, porque sí sucede. Sí, sí pasa. Y entonces... Sí pasa. Y está bien, o sea, creo que también hay que estar bien orgullosas que aplaudimos cuando... ¡Woo! ¿No? Arranca la rola. Que todavía vamos a bailar. O mi generación que hace todo con las manos como... O B7 y caba y fe. Pero creo que está padre no andarnos peleando con el hecho de... No es una cuestión de edad, tiene que ver con un grupo que creció al mismo tiempo. Sí. Yo les puedo compartir que a mí, sinceramente, la edad, más allá de que sí me vale madres, es algo que nunca he considerado en mi vida. O sea, para mí el tiempo es algo que me marca más, por decirlo de alguna manera, que los años. Y tengo dos hermanas y, por ejemplo, estamos en el cine, ¿no? Porque ya estamos en la etapa en la que, buenas tardes, señora, ibas de jeans rotos, camiseta, paseando a tu perro con el celular y, buenas tardes, señora. Dices, ¿en qué momento ya me ven señora? Porque no me siento señora como la describe la sociedad. Y, bueno, o sea, ¿en qué momento con los shorts, con todo esto? Pues ya todas somos señoras, mis dos hermanas y yo. A ver, pásale tú, a ver, te dicen buenas tardes, señorita, y todas ya, señora, señor y señora. Y todas estamos en los cincuenta y tantos, ¿no? Entonces, yo creo que más bien lo importante es no qué haces con los años, porque también podrías decir, ¿y qué hacen los años contigo? Porque en muchas culturas es como, híjole, le cayeron los años pésimos, ya se le notan los años. Qué locura. Oye, a esta sí te la dabas, no, no sé, porque ya se ve como medio, ¿no? O sea, estamos constantemente siendo señaladas para ver qué sí o no hacen con nosotros dependiendo de nuestra edad. Los otros. Sí, los otros, claro. Otra cosa, por ejemplo, mis dos hermanas y yo en el cine. Entonces estamos así, como las dignas dos señoras que están aquí enfrente. Estamos en el cine, mi mamá también, y de repente vemos a mi mamá, nos vemos, nosotras tenemos justo las manos así súper propias aquí, viendo una película de Top Gun con pilotos, aviones. Sin camisa. Que tienes que estar, ¡no puede ser! Va a chocar. Y entonces mi mamá como está muy propia y les digo, oye, no hagas eso porque eso ya es de señal. Entonces todas así como, oye, quíjate, no sé qué. Entonces, como te dicen, no sé por qué pasa eso, pero sí sucede. O sea, te vas sentando distinto. Vas como poniendo el brazo de otra manera, ya no estás como tan desparpajada. Tal vez te estás fijando como en otros detalles que antes no. Pero eso no tiene que ver con la edad. No, no tiene que ver con la edad. A mí lo que me mortifica enormemente es que la gente crea que la edad es como una especie de castigo que te ganaste, error que cometiste y que estás pagando, cuando es absolutamente... O pecado. Es un pecado enorme. Porque, ¿sabes que yo quería compartirles que hace un año, porque micrófono no sirve, pero yo proyecto... Ah, ya está. Y entonces, este, en una aplicación de citas, pues me meto y no ligaba yo nada. Y yo decía, ¿por qué? O sea, no estoy tan mal. Entonces cambié de fotos. Te lo juro que cambié de fotos y dije, no puede ser porque no ligo. Yo quiero saber, ¿cuál era tu foto antigua y a cuál cambiaste? O sea, ¿cuál era el error? El error está, y que lo supe después, pero la historia es que después hice match con un güey, que es mi novio, clara. Pero más allá de eso, de repente fue, ¿qué es la falla que está? ¿Por qué yo no ligaba? Y mi vecina, que es cinco años más joven, sí. Y entonces era de, ¿por qué ella sí y yo no? Y yo veía fotos y decía, ay, no manchen, ¿no? ¿Por qué? Porque yo tenía 46. Y porque el rango de edad que ponen los hombres es hasta 40. Y ahí es en donde entendí por qué yo no tenía ninguna solicitud. Y es antes, antes de las redes sociales, yo me hice mi propia aplicación. ¿Cuál? Y fui precursora, tú lo sabes, porque tuve un novio de repente siete años más chico que yo, pero yo de lo más normal. A la mujer de Rebeca. Todo el mundo estaba estresadísimo. ¿Cómo? Pero es que este, imagínate, ¿a dónde la lleven la vida? Yo, ay, a maravillas, pues si tienes siete años menos. ¿Cómo que a dónde me lleva? No, pero además no van a llegar a nada, no esto, no lo otro. Y es el novio con el que más duré, con el que hubo casi, casi matrimonio, pero soy una novia huidiza y la edad valió madres ahí. Nunca le di esa importancia que si el hombre tiene que ser mayor. Entonces, nada, el hombre más chico con el que he salido ha sido 11 años, sí, más chico. Y ahorita salgo con uno que va a cumplir 70 y han de decir, uy, un ruco, porque me han dicho, oye, pero un ruco, no, ahí te va la foto. Se sigue viendo ruco, entonces lo mando juvenil y todo. Ruco al fin. Bueno, a ver, de traje, así, así, súper peinado, perfecto. Dice, no, por Dios, Rebeca, es un ruquito. O sea, sí se le ven los 70. Y nunca me fijé en un hombre de esa madurez, pero a él también le da la edad de valió madres. Entonces, tiene una actitud increíble ante la vida y eso es lo que a mí me trae de retira. Exactamente, pero es que la edad vale madres porque si tenemos nosotros salud, que algo podemos hacer al respecto, no siempre, y no estoy hablando de esa parte, estoy hablando de ser personas proactivas, interesadas en lo que pasa, curiosas, son divertidas, agradecidas. La vida realmente no vale nada. Aquí hay presente una persona que yo quiero mucho, que tiene un poquito más de 80 años y es la conversadora más sensacional del mundo, es la señora que siempre está feliz, se muere de risa, es la mejor amiga de sus amigos y ahí está sentadita y ¿qué tal se vino a acompañarnos hoy la tía Chela? Gracias por venir. Pero ella para mí es uno de esos grandes ejemplos de que la edad no determina quién eres, para qué eres bueno y mucho menos para qué ella no sirves. ¿Qué les pasa? Pero también hay algo que está bien bonito de decir cuántos años tienes, 46. O sea, también está bien bonito reconocer el camino andado. Al contrario, en lugar de decir, ay, pues ¿de cuántos me ves? Porque es peligrosísimo, eso no lo haga. No. Sí, te puede llevar sorpresas, te puede llevar sorpresas. ¿De cuántos me ves? No, de cuántos me ves no. Pero esta cosa de ser orgulloso, ¿por qué? Porque yo lo que creo es, y haciendo la metáfora con nuestra persona, es no ser la vajilla para los invitados. O sea, hay que gastarnos las cosas. ¿Me explico? Entonces, no esperar a que vengan los invitados para sacar los platos finos. Entonces, gastarnos la vida está increíble. Y entonces, ahí la edad, pues es un privilegio. Sí, pero también creo, y no sé, a ver, yo quiero saber qué opinan ustedes. Yo una vez, igual me preguntaron cuántos años tenía, esto fue hace ya unos añitos, y dije 33. Y me dicen, no, 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 no. O sea, tú siempre que vas a estar en los 30. Sí, sí, sí. No, como tú, de ahí no te salgas. No, no digas tu edad. Y yo, pero ¿por qué? O sea, aparte también qué chafa, estarle mintiendo a la gente todo el tiempo de, ay, ya no me acuerdo cuántos años dije que tenía, ¿no? Y todo el tiempo estaba, como, ay, ¿cuántos dije la última vez que cumplía? Como, qué horror. Y como, y al final siento que está muy, bueno, a mí se me hace muy chafa. Como el, la gente que me sigue o que me ve o algo. Es como, claro, he vivido 37 años, en su mayoría muy padres, en otros, pues, digo, con sus dificultades, etcétera. Pero qué orgullo poder decir, tengo 37, ¿y qué tiene que tenga 37? Como, ¿por qué quieren que me queden los 30? No quiero tener 30 ya. Si no es casi como... Me la estoy pasando mejor ahorita que a mis 30. Es casi como obligar a la mujer a que mienta. Claro. Además, en algo que nos dignifica muchísimo. 100%. Yo un día, estando en un programa de radio, no voy a decir con quién, pero en Eduardo ya está acá. Sí, se lo merecen. Tales. No, ¿saben qué? Que ellos estaban diciendo así de, no, es que no sé quién, ya está bien Betabel, y ya está bien. Y yo volteo y le dije, ah, no, y ustedes están cada vez más jóvenes y bellos y es bello. Muy flaco está acá, te veo muy flaco. Y entonces, de repente, fue como de, oigan, no, y lo dije al aire, pues por eso puedo echar justamente esta carrilla, de decir, es que los hombres, ¿no? Pueden, con esta seguridad, calvos, panzones, sin agraviar a los presidentes, todo bien, pero, ay, esta vieja ya está vieja, y esta ya está chicho, y es como de, ¿por? Nos van como palomeando, ¿no? Esta ya no, ya está fuera de ahí. Esta ya no cayó el invierno. Pero también es como este doble estándar, porque ahorita lo mencionabas tú, Rebeca, el, ¿cómo tú salías con alguien más chico? Y eras siete años más chico que tú, y eras, ah, la cugar, ¿no? No puede ser, qué desesperada, no se puede conseguir alguien de su edad. Oye, estaban cuarísimos sus cugars, sus dos chiquitos. Sí, no, todo bien. Yo los vi. Un aplauso a Rebeca de Alma. Ay, no, no, no. Hombre, sí. Hombre, sí, sí. Sí, sí, aplauso. Súper, sí. Pero si hubiera sido al revés, nadie se hubiera asustado. Pero es que no. O sea, al contrario, ni siquiera nos, como que nos asusta él. Ay, el señor de 50 está saliendo con la de 20. Es normal. Claro. No, pero si fuera al revés, es como, qué horror, qué desesperada señora, ya no sabe ni a quién agarrarse, qué pena. Sí. ¿No? Eso también está muy terrible. Que digan qué pena, qué pena, pero una feliz. Claro. A mí me gustaría saber si yo opino que la vida y los años traen muchos regalos. El viernes voy a cumplir 61 y soy la persona más feliz que he sido desde algunos años para acá. En cada momento lo voy como reivindicando y lo voy como renovando. Y a lo que quiero ir con esto es preguntarles, yo soy mucho mejor persona, todo, que a los 30 y que a los 40, pero por mucho. En mi humilde opinión y a lo mejor está mal que yo lo diga. Exacto. Justamente les quería preguntar, ¿ustedes qué regalos sienten que les han traído los años? Ahí me ven a mí luego, luego. Pues sí. Bueno, yo me he aumentado un año sin querer porque siempre creo que tengo uno más. Entonces voy a cumplir en octubre 57, 58. Y bueno, tengo 57. Y es lo que tú me estabas diciendo o tú, algo de mi edad, ¿no? Bueno, total, da igual la edad. Si los volteas al revés, da igual, es un número. Y yo creo que a mí, yo creo que ahora soy más irresponsable, Gloria, fíjate. de chica tuve muchas responsabilidades de adulto, una serie de circunstancias, ¿no? Fallecimiento de papá cuando eres muy joven, tienes cuatro hermanos, tu mamá tiene dos trabajos, en fin. Entonces, creo que todas esas circunstancias me hicieron ver con mucha claridad que tenía, no sé por qué lo decidí así, hacerme responsable del tema familiar, sobre todo ser proveedora para mi mamá. Y así fue hasta la fecha. Entonces, después ya cuando llegué a una edad adulta, dije, es que como que nunca tuve tiempo realmente de ser una chavita de 13, que es cuando murió mi papá, 13, 14. Y me empieza a regresar como toda esa onda de hacer travesuras, de escaparme, de irme a la mitad de una película si no me latió y dejar a las personas, decir, ya me voy, ya me aburrí. Y esas cosas que no son correctas, ¿no? Políticamente incorrectas son. Todas esas cosas me doy permiso ahora. Soy más traviesa. Traviesilla, ya. No, sí, hago mis travesuras, me relajo mucho más. O sea, yo siento que de chica me estresaba muchísimo. No tenía, no me sentía plena, siempre era un estrés. Y ahora, lo que sí he tenido siempre, lo que he trabajado más y casi sin darme cuenta es todo mi cuerpo espiritual. O sea, tú en el libro hablas de todas las partes que nos conforman, la anímica, la espiritual, la financiera, en fin, ¿no? Entonces yo dije, creo que la espiritual es la que más sólida he tenido siempre y la tengo hasta el día de hoy. Y todas las demás, pues, las voy trabajando, pero hay algo, una palabra muy cortita que se llama paz, que eso sí tengo y que me siento una mujer plena. Y también cuando yo digo que soy una mujer feliz, nadie me cree. ¿Pero por qué? Porque la gente dice, ¿eso qué es? O sea, no puedes estar feliz todo el tiempo, te va a dar algo. Le digo, no, es que nos tenemos que reeducar, porque nos educan a que todo es un desastre, ¿no? Todo es una telenovela, todo es terrorífico, y luego vienen esos momentos de sosiego y de paz y hay que aprovecharlos. Y no, yo creo que la vida es este campo, pero no de batalla, como te dicen siempre, vienen las batallitas o las grandes guerras, pero es un lugar en el que tenemos que ver las cosas al revés, ¿sabes? Vivir tranquilas, vivir bien y tomar con todas las armas del mundo cuando venga el madrazo. No vivir en el horror para que luego cuando haya un momento de paz digas, aquí sí me siento feliz, esto es la felicidad. No. O sea, la paz, la felicidad es que están ahí. Y yo creo que te da más herramientas para que en el momento del caos puedas estar más fuerte y más presente. ¿Regalos de la vida? Pues, justo ahorita en una entrevista decía, no, es que si la edad, en mi caso, hace justo un año, a mí me diagnosticaron cáncer de mamá. Entonces, pues para mí lleva un año viva. Entonces, está muy fácil el decir qué regalo tengo para seguir viva, seguir aquí, el poder estar compartiendo, el estar mucho más consciente de mi cuerpo, de las bondades, porque, o sea, pasar por por esta revolcada de ola tremenda de 16 quimioterapias, 15 radiaciones, una cirugía, y de repente era muy interesante estar en ese proceso de decir, estoy atacando mi cuerpo por un lado, pero también estoy profundamente agradecida de que está aguantando las quimioterapias, que no está fácil, y decir, gracias por aguantar, pero gracias también por el regalo que me estás dando. Entonces, creo que también si yo me veo a los 20 años, esta cosa de, no, es que si no tengo chichis, o que si están separadas, o que si están peleadas, o que si uno está para arriba y otro está para abajo, y un montón de pendejadas que andamos por los pobres chichis, ¿no? Hasta que de repente te dicen, tienes cáncer de mamá y es de, y te voy a quitar una, y dice, ay no, por favor no, y de repente es como de, y no vas a poder usar brasier porque las radiaciones, o sea, hay un momento de liberación y dice, ay sin brasier, y si ya se me ve chichi de gorila vieja, no me importa, ven, así todas esas cosas bonitas, pero que a los 20 hubiera sido para mí una verdadera tragedia, porque yo creía que valía porque si tenía más o menos chichi o nalga, o, y entonces de repente la edad te da esos regalos, que es, pues este es mi cuerpo y es fantástico por todo lo que puede resistir, por todo lo que me puede llevar, el volverte dueña de tu sexualidad, que quizá antes no lo eres, pues porque tu mamá medio te enseñó lo que medio le enseñaron a ella y no exploró, entonces ser dueña de tu cuerpo, dueña de tu sexualidad, decir, no papacito, no es cierto, ni estoy bien guapa ni me muevo bien rico, eres eyaculador precoz, vámonos. Verdad que sí, hermana. Vámonos. Agarra tus calzones y vete. Entonces bueno, ese es el momento en donde puedes decir hasta aquí, basta de, del abuso que nosotras nos hacemos, ¿sabes? De, tengo que meter la panza, es increíble que no nos podamos voltear a ver al espejo sin meter la panza, sin girar la cadera, sin voltear el hombro, sin hacer, una cosa de contorsiones y eso es lo que nos educaron y creo que la edad trae eso o el camino, más que la edad quisiera cambiarle el camino recorrido te regala el sentirte feliz y para mí yo estoy de acuerdo con Rebeca, el sentir estoy en paz que paz. Uy, sí, 100%. ¿Tú crees la bebé del evento? Es que me dejaron pensando en un montón de cosas, pero yo creo que yo antes me fijaba muchísimo en lo que no tenía todo el tiempo, en lo que me hace falta, en lo que no tengo. Ay, es que no soy tan alta. Ay, es que, o sea, no nada más de mi cuerpo, sino en mi carrera. No, es que, mira, esta persona es mucho más exitosa que yo. no es que ella ya tiene una relación de tantos años y ya se va a casar. No, es que, y si algo yo creo que hice bien y es algo que me aplaude y que estoy súper orgullosa de mí, es que justamente hace 10 años decidí ir a terapia, que fue la mejor decisión que pude haber tomado en mi vida. si tienen la oportunidad y el dinero, porque pues al final sí es un privilegio, es el mejor regalo que te puedes dar. Y a mí sí hay un antes y un después de ir a terapia, porque en mis 20 la pasé tan mal, o sea, era víctima de mis circunstancias, la pobrecita, el ve todo lo que tienen todos los demás, pero yo, y creo que ya llegó también el punto de mi vida donde me cansé de ser esa persona de hueva, porque si eres una persona de hueva, que todo lo atamos. Te hartaste de ti. Ajá, es algo que te cansas de ti y dices, ¿de qué? Ya, desde la carencia, y ya es todo. Y ahora, de verdad, soy una persona muy agradecida y me gusta la persona que soy y todas las mañanas después de meditar, sí digo, oye, eres una chingona y me doy un abracito así y te juro que ese, ese apapacho a mí, porque somos buenísimas las mujeres para ver lo que tienen las demás, ¿no? Es que mi amiga Rebeca es increíble y nosotras, y nosotras somos nuestras peores enemigas. Sí. Entonces, me cansé de ser mi enemiga y hoy me caigo muy cabrón. Bien. Sí. Bueno, pues he coincidido plenamente, evidentemente, me tocó mucho vivir con Rebeca en aquellos tiempos. ¿Ya sirve mi micrófono normal o tengo que seguir hablando así? Ah, qué bueno. este, entonces, fíjate que nuestra época dorada en esa época dorada donde la verdad nos iba increíble, nos poníamos vestidos brutales de lentejuelas hermosas y entrevistábamos a los más guapos y todos nos invitaban a salir, no siempre los mismos a las mismas, pero en fin, y todas esas cosas pasaban que si uno las platica y las recuerda, estaban llenas de glamour, ¿qué tal? Increíble. O sea, era una época poca madre y sin embargo, yo en lo personal, yo la padecí tanto porque yo estaba preocupadísima por un futuro que me daba miedo, estaba insegurísima sobre mi persona, sobre mis, o sea, sabía que tenía habilidades y talentos, pero no estaba segura si los demás los podían ver, entonces me iba a ir de la fregada y entonces yo era absolutamente la dueña de mi autosecuestro emocional y vivía así muchos años. El costo de eso fue que recuerdo muy pocas cosas de esas bellas épocas donde no me enseñan una foto me puedes hasta inventar algo y te lo creo porque no recuerdo nada. Perdí la oportunidad de vivir plenamente cosas muy hermosas que mi carrera profesional me regaló y que yo no las vi porque yo le tenía miedo al futuro y que no es que esté directamente asociado a la edad pero sí a un futuro al que le temes en lugar de estar absolutamente viviendo como hoy sabemos que se debe de hacer. Qué interesante, yo jamás me hubiera imaginado qué tal en los casos. Jamás. Porque hace un momento lo comentaba conmigo y me dijo entonces vives absolutamente el presente y sí, yo vivo en el presente. Entonces no es que sea una irresponsable respecto a cosas que he hecho en el pasado muy macabras porque te equivocas consciente pero ya para atrás adiós ya chao ya fue o sea no es vuelta a la página sino siguiente libro y que va a ser el tuyo y entonces llegó un momento en el que por ejemplo en esa etapa yo no me olvido de nada o sea tengo una memoria fotográfica no me olvido de las conversaciones de las entrevistas que hicimos de lo que era ese México en los años 80 del 85 que es cuando yo llegué a la Ciudad de México y los 90 o sea fue una magia no había estas redes sociales entonces realmente se hace el esfuerzo por buscar a la persona por estar en contacto por visitarla por pensar en un detalle no un iconito de flores en el celular sino que realmente ibas, buscabas elegías algo para esa persona era una época creo yo muy humana muy cercana dorada como decimos y esto también es un poco plática de señoras no de yo recuerdo no te acuerdas en mis épocas ya cuando dices en mis épocas y yo también lo digo ¿te acuerdas en esa época dorada, mana? no me acuerdo y te estoy diciendo pero sabes que algo habías entendido que las dos que yo me acuerdo de verlas en sus múltiples programas y quizá no habían entendido lo que entienden hoy pero algo ya traían ustedes que transmitían y no me dejarán mentir a las que las veíamos que decías que chingonas viejas entonces yo sí creo que ellas fueron esa semilla que nos pusieron a nosotras para decir se puede ser mujer chingona en la televisión y tener una voz propia y tener esa personalidad y no nada más la belleza porque esa pues la verdad es que te la ponen o no ya está y según quién pero ustedes sí fueron bien importantes para un montón de generaciones que las vimos entonces fue gracias trabajamos como perros ¿verdad? trabajamos como perros viernes, sábado, domingo lunes, martes, miércoles jueves, en la noche en la tarde ya más en la tarde mucho trabajo teníamos dos semanas libres al año y había que además grabar esas dos semanas que teníamos libres pero lo interesante aquí fíjate un poco dentro del tema es que en esa época claro que muchas mujeres no trabajaban y estaba súper mal visto que hicieramos televisión para todo el mundo éramos unas muchachas de la vida fácil y también que nos portábamos Rebeca, diles la verdad ay la verdad me arrepiento yo también yo también pero de verdad sí es cierto nos portamos re bien nos pasamos las fresas ya se recuerdas ay es que Gloria es súper fresa no pero re bien no son fresísimas tremendo bueno nos trajo regalos de edad nos ha quitado algo la edad ay yo creo que en algunas circunstancias no me he pensado te estás riendo no es que es que yo fíjate que sí a mí ya se me cayeron las chichis no tengo mucha chichi a ver nunca he sido ni mucha chichis no no traigo pero ¿sabes cuándo me di cuenta? cuando empezó a hacer mucho calor y ya me empezó a sudar allá abajito no sé que no hablamos de hablar de esto pero estamos siendo muy netas claro y es que me dije fuck ya se me cayeron las chichis o sea ya y cuando me descubrí mi primera cana no me había salido ninguna cana y de pronto vi y sí dije o sea sí grité sí grité ahí sí grité acá ahí sí esas canitas todavía todavía no es pero 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 es cabrón verte tu primera cana y eso que ya o sea tampoco es como que o sea en febrero me salió y me la arranqué perdón ya me vale si me salen cuatro más o lo que se dice no pasa nada no ya quizás quizás se te quita peso o sea no no físico yo me fui a la chichin yo me fui a la chichin y la verona va a ir no 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 o sea sí creo que es exacto este como tú dices de repente yo también era como de no pero hay que llegar temprano porque entonces no hay que chupar porque y de repente es de ay qué claro o esta cosa como que es horrible también porque te da este poder que yo me divorcié a los 30 y entonces era muy precioso porque ya tenía yo un poquito de madurez y era yo un asco porque entonces entonces era como de oye ay no compas y me largaba y era de ay y esa seguridad antes no la tenías eso no lo tienes entonces también hoy es como me pasa hoy este si no te pones el cubrebocas los de seguridad del canal en donde trabajo te voy a reportar reportame y a los cuantos reportes que o sea ¿saben? y claro si eso me hubiera pasado quizás hace 10 años yo he dicho no me voy a reportar ahorita en uno de tus capítulos hay bueno voy a decirlo así varios detalles porque son dos pero en uno dice alguna vez lo voy a decir a mi manera ¿alguna vez te has mirado al espejo y has notado que tu piel está un poco más gruesa? y yo pues más bien más flácida me pasó lo mismo yo haciendo el ejercicio ¿no? ¿alguna vez mirándote al espejo voy al baño así pongo el espejo ¿has notado que tu párpado empieza a caerse un poco y me veo y yo o sea hay más este que este ¿alguna vez te has visto alguna avenilla verde y yo bueno ¿qué quiere decir Laura que nos está cargando la fregada? me divertí muchísimo porque claro que sí empezamos a o sea es el proceso natural pero de todo de una planta es el proceso natural entonces sí a mí se me ha ido pues no sé reacomodando yo creo que uno se reacomoda no es que uno se vaya al hoyo que la vida se nos esté desmoronando no se reacomoda entonces no me afecta a mí ese tema de ya siento que se cerró este no yo ya me maquillo o no esto me lavo la cara ya no me pongo en estas alturas de mi vida a analizarme y a ver que sí que no pero me divertí mucho leyéndote haciéndonos todas estas preguntas porque yo creo que casi todas y notas además los cambios los pequeños y los grandes cambios porque mi mamá siempre me decía mira todo se va cayendo así hagas ejercicio así te alimentes bien lo importante es que no se te caiga el ánimo y el entusiasmo claro y de eso estamos llenas en este salón y el coco claro y no sé la alegría o sea esos crecen yo creo que eso es lo que crece porque logramos una libertad que yo nunca conocía antes honestamente una libertad que te permite hacer lo que te da la gana hacer romper reglas que antes jamás pensaste que fueses capaz de hacer y que nunca pasa nada es que nunca pasa nada nunca anyway pero a lo que voy es que no lo sabemos o no lo practicamos hasta que la madurez nos trae estos hermosísimos regalos y nos vamos liberando y nos vamos convirtiendo en nuestra máxima esencia al así que como se dice al aire así a la vista y y a mí me parece una de las más hermosas conquistas que y regalos que he tenido en toda mi vida lo digo con alguna frecuencia no me siento nunca que que los años me hayan quitado cosas ni trabajos ni oportunidades tampoco uso minifaldas ya claro que no y eso se ve espantoso si no traigo mangas entonces pues me pongo mangas sin falda larga y me veo preciosísima entonces a lo que voy es que todo tiene una sustitución o si hay intercambios pero pero creo que en el balance general hacernos mayores es una es una cosa maravillosa para empezar porque estamos vivos como como bien dices Verónica y celebro tu tu proceso y y como ha sido abierta y gracias por compartirlo pero pero me parece que que en el balance general aquí tenemos varias personas dedicadas a la finanza y el negocio y esas cosas que saben y creo que salimos ganando cuando nos vamos haciendo mayores y esa es la óptica que quiero yo invitar a tener acerca del evento de hacernos mayores porque primero es inevitable y la segunda es que de verdad si tiene esta bola de cosas lindas cuando tú hablas de la libertad a mí se me viene a la cabeza solamente me libero de mí sin que suene al libro de autoayuda para nada pero en realidad al final estamos atrapadas y estamos con una serie de estigmas y limitaciones porque somos nosotras las que coartamos esa libertad sin importar la edad entonces en el momento que tú dijiste que veías todo desde la carencia y ya dijiste ya estoy harta de mí con permiso y llegó la romina con autoconfianza autoestima con todo su poderío entonces inmediatamente adquiriste esta libertad o sea tú rompiste estabas amarrada y tú dijiste con permiso pero si es una decisión todo eso y mucho trabajo personal totalmente porque uno puede irse siempre justo el camino de ay no es que ya ya me formé en la fila de ya voy a cumplir 40 y entonces no tengo marido o sea ya te formé en la fila de la deuda exacto exactamente es lo que yo digo pero hay mucha gente que cree que es el único camino de vida y eso es creo que lo preocupante que es como solamente hay un camino donde tú tienes que seguir y punto y entonces ya no puedes ver alrededor y el hecho también de elegir ¿no? ¿cómo quiero vivir mi vida todos los días? eso yo creo que es yo que me pongo súper intensa siempre ¿cómo decido yo vivir mi vida? claro ¿en dónde le pongo mi tiempo? o sea se pasa tan rápido que de verdad no quiero volver a perderme un segundo más ¿no? enfocándome exactamente en cosas que no vale la pena en conversaciones que no me están sumando y no porque todo tenga que ser una experiencia de vida ¿no? porque también ahorita es como todo me tiene que sumar ¿no? el libro que estoy leyendo me tiene que sumar lo que vea en la tele me tiene que sumar los amigos que me rodean me tiene también hay que divertirse y jugar y etcétera pero el ya también ser mucho más selectivas con al menos yo a quién traigo a mi vida ¿no? a quién sí me aporta a quién me nutre y quién de plano digo no porque he sido mi amiga durante 20 años tienes que seguir siendo mi amiga o sea nada es a huevo y yo creo que eso también te da la edad te empiezas a quitar un montón de capas como o sea yo me siento mucho más ligera que hace unos años a eso te referías tú con el peso sí con el peso y también creo que bueno yo una vez fui a una cosa del Dalai Lama y lo veía y decía ese güey se la está pasando cachetón y está exiliado desde hace cuantos años eso también cuando te vuelves más ligero te la pasas mejor totalmente y o sea yo me acuerdo no tiene nada que ver pero me acuerdo que cuando me invitaban de fin de semana me decía me tengo que depilar yo no puedo ir así ¿no? y entonces me depilaba y llevaba los ronches y no es que hoy es una cosa muy buena de entrar a la quimio mira te depila divino pero ese es otro punto pero no lo intenté la otra cosa es está chido yo ya me volteaba en la axila yo no me alcanzo a ver no hay pelo y ya te ríes y si el otro me dio el pelo es su problema y como seguro no iba a comentar nada y regresó o sea y está regresando esto de tener pelo entonces pues ya es una decisión ya están reales dentro de la locura en la que estamos que todo es tan irreal entonces estamos como tratando de rescatar lo que de verdad es o sea nuestras no son de papel son de adeveras claro estamos rescatando yo creo que toda esa parte en distintas edades quisiera solamente como subrayar el tema elegir para mí uno de los grandes descubrimientos cuando me volví adulto responsable de mis emociones porque siempre fui de todo lo demás pero de mis emociones no tenía claro y lo que de lo que más aprendí fue justamente que yo tenía el mismo privilegio de elegir que cualquier otro ser humano y siento que a veces lo subusamos o subempleamos y si nosotros le damos ese valor importantísimo a elegir todo lo que ustedes ya mencionaron les garantizo una vida muchísimo más feliz ligera y también productiva porque entonces justo estás dedicando tu atención y todo tu potencial nomás a lo que te dé la gana y para lo que eres bueno a hacer buena ¿cómo es? ¿qué dijera? ¿buena pasión? ¿estás sentido? muy mal ¿no? no, muy bien pero eso ya no ya es no quiero hacer eso no lo hago exacto y ya simplemente y otra vez y no pasa nada nunca pasa nada algo que sucede yo creo que no sé me parece que a todo el mundo porque lo he visto así nos conozcamos o no es las crisis y no es crisis de edad porque a mí me han dado crisis pero no estoy en los 32 o en los meros 40 o sea estas crisis en donde dices bueno como que se me desmorona la vida y me estoy yendo al hoyo o como que no más bien se está reacomodando todo y tienes que aprovechar esa oportunidad sí no y las crisis para mí yo creo que sí son como tú lo dices es la mejor oportunidad para crecer y crear si realmente te pones a echarte un clavado y a decir ok esto es lo que está pasando por qué me está pasando no más bien para qué me está pasando y empiezas a desmenuzar toda la información sacas unos tesoros de vida o sea empiezas a depurar un montón de cosas y te empiezas a quedar así que con las perlas ¿no? de lo que te está pasando y y si estas crisis que dicen no y espérate porque aparte es como que siempre hay alguien arriba ¿no? que te advierte ¿no? lo que viene como y espérate cuando llegues a los 40 no 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 la crisis ya no me asusten wey estoy feliz ya no me asusten me encanta que siempre hay alguien ahí que te dice perros no digas tu edad no 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 y es así yo estaba igual que tú como que siempre hay alguien que te quiera arruinar la fiesta y es como no déjame de ser no sé quiero decir qué va a pasar en tres años y dice qué va a pasar del mañana entonces como por qué me estoy poniendo expectativas de lo que debería ser pero y sabes que sabes que glow que hoy que estaba también hoy venía en el avión este dándole una releída a tu libro que aparte tiene un montón de banderitas me encanta porque saqué un montón de frases de ahí me puse a pensar en ay mira ya se me fue la onda muy bien padricio muy bien padricio ahí estamos todos nos pasa a todos en lo que regresa porque te va a regresar vamos y regresa las rodillas no mienten exacto yo amo ese capítulo donde dice las rodillas no mienten y es verdad porque de repente sin darme cuenta yo para nada bajaba las escaleras de mi casa y mi hermana me dice ay como a las dos de la mañana bajaste que tenías hambre y yo sí después subo a equis hora y dice mi mamá oye no te desveles tanto te dormiste como a las que sería una y media que me desperté y yo decía pero si voy descalza no hago nada de ruido no estoy entendiendo cómo se dan cuenta mis perros por ejemplo así que duermen profundo que ya están mayores ya no hay manera apenas voy en el cuarto escalón ya están aquí porque a ver va a la cocina porque te rechinan las rodillas porque me rechinan las rodillas por eso saben lo que hago y todos mis movimientos Miguelito así no puedes ser asaltante no no me rechinan las rodillas y yo antes era no ya voy es que la próxima es que oiga algo que rechina no voy a acordar de ti siempre para siempre hasta la Rebeca si no 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 las rodillas no mienten me fascinó ya me acordé pero ya eso pero estamos haciendo bravo me estaba poniéndome nerviosa te presto el abanico que también es parte muchas gracias también tenemos el capítulo de la menopausia claro que sí es que uso pensar mucho Globo en tu libro en la falta de representación y creo que esta plática también la tuvimos tú y yo de cómo digo y afortunadamente creo que estos últimos años ha cambiado mucho en la publicidad en este pues sí en lo que vemos pero es muy nuevo o sea de pronto en las películas ya no ves a mujeres mayores de 40 todas se siguen viendo como mucho más jóvenes o sea es curioso porque en las telenovelas siempre siguen siendo los mismos pero siempre les ponen a coprotagonistas 25 años más jóvenes o sea ellos siguen siendo o sea sigue Fernando Colunga así que yo creo que lo meten bueno en estos momentos haciendo una novela con Ana Brenda o sea le lleva 20 años exactamente pero que dices que lo meten en donde que lo meten como en un congelador no con Walt Disney que muy bien el señor o sea bueno bueno ese no es el punto el punto es que es esta falta de representación el señor siempre es lo joven lo nuevo lo fresco y donde están entonces todas estas role models que son tan importantes y tan necesarias que yo me quiero ver como ella yo quiero ser como ella yo quiero tener una carrera como la de ella pero si de pronto las desaparecen no es muy grave luego hay muchas distracciones y en las campañas de publicidad y en o sea ¿por qué? o sea también esta discriminación por edad es un tema que también deberíamos de tocar todo el tiempo ah por supuesto ¿por qué? pero antes era peor yo creo que antes era peor antes era peor sin duda está mejorando pero igual falta muchísimo más oye cuando hablan de inclusión a mí me da mucha risa porque eventos y me van a disculpar no quiero ofender exactamente a nadie con lo que voy a decir pero a este cuenta entonces aquí hay diversidad ¿no? y luego ya sabes lo que hacen luego en el gobierno de que tiene que haber representatividad entonces me olvido el término pero entonces invitan a la persona que pertenece a la comunidad LGBT puedes invitar a una persona trans puedes invitar a una persona de otro color de tés y no sé qué jamás invitan a una persona de la tercera edad en ese grupo de aquí tenemos a representar a toda la sociedad nunca por y me atrevo a sumar lo siguiente cuando las personas que toman decisiones que son más jóvenes y que le parece que alguien que ya está de determinada edad no aporta o lo que sea yo les digo es que no se equivoquen tu juventud tu frescura tus ideas tu arrojo combinado con la experiencia con alguien que ya estuvo ahí y hacen maravillas o sea no nos perdamos de la oportunidad de estar juntos y co-crear las personas claro porque nos estamos peluceando por el año en que nacimos exactamente me parece una tontería muy grande que me encanta esta cosa que tienen los celulares de la edad que parece la rueda de the price is right si han así el carrusel de toca 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 entonces te ves en el iphone ya siendo desde el año que naciste hay una aplicación el otro día me llega una de tómate una foto y te diremos cómo eras desde chica y cómo te vas transformando hasta esta edad y cómo vas a ir envejeciendo y a mí que me interesa y me fui de ahí pero ya en las apps ya le también le dan mucha importancia al tema de cómo vas a envejecer cómo te verías con ojos de distintos colores pelo de no sé claro es como la no aceptación de cómo eres otra de las cosas a las que la gente le tiene un poco de temor es que creen que cuando se hacen mayores su vida sexual que muchas ni tienen pero no importa es verdad es verdad va a desaparecer ¿qué creen? que no que no ¿qué? ¿por? no, de verdad voy a empezar esa sordera porque el otro día fui a comer al centro Gaby tú estabas ahí y de repente vi una pareja de ella tendría fácil 70 y él tendría fácil 80 dándose un faje y un beso en la calle como cuando yo tenía 16 en la noche y nadie me veía entonces dices qué belleza de maravilla el deseo no se va la pasión no se va las ganas no se van este la atracción no se va yo los hubiera arrestado no pero es verdad la gente cree que se les va a ir esa magia que muchas veces se da con una pareja y no es así no y te digo antes creo que estabas más preocupada es que si me agarra la cintura me va a agarrar la lonja y entonces y sumir la panza más consciente más consciente de eso y que la luz no tantito que no me dé de frente y sí creo que también con el paso de los seres es no pues tengo que estar dueña de mi sexualidad y eso implica en una cuestión tántrica hay que ir a terapia totalmente porque ir a terapia es liberarte de lo que te dijo tu mamá la Miss Susi o tu tía ¿no? entonces yo tenía una Miss Susi muy cabrona y y esta cosa de sentirte plena y decir mira aquí estoy dándome y qué privilegio tienes de estar en mi cama sí que no es para él o para la otra persona sino para mí exacto chicas el privilegio que tienen ellos de estar en nuestras camas sí sí y que viene viene también de valorarnos un montón y de y de sí de sentirte como mucho más cómoda en tu cuerpo pero también de conocerte qué es lo que te gusta y qué es lo que no te gusta porque también bueno no sé en mis veintes era mucho el complacer al otro ¿no? era como bueno yo bueno no importa todo bien amigo ya sabes por dentro de puta güey uno más a mi lista si duró menos de tres minutos no cuenta ¿no? el tachado el amigo de ella exactamente el amigo de ella puede ser que es el mismo un ex mío un ex mío que también bueno y es también perderle es perderle el miedo a contactar con nuestro cuerpo y a también a explorar y a saber qué es lo que nos gusta y lo que no nos gusta a jugar a no sé a conectar ¿no? con nuestra sexualidad pero yo me tardé muchísimo tiempo en conectar en nuestra época perdón no se hablaba y nunca y nunca lo hubiera podido platicar con mis amigas claro que no o sea lo empecé a platicar ahorita a los treinta pero además es interesante que y aquí los hombres que están presentes quiero que ahorita participen a ver que pase al frente que pase al frente ¿cuál es tu nombre? ahí está mi ex que pase bueno resulta pero va a pasar rápido no se tarda que los hombres en realidad en el tema íntimo no se fijan en la cantidad de cosas en las que estamos pensando como decías es que si la lonjita acá es que la celulitis es que si el pelo en la espalda es que si la cana sí o no chicos ellos les valen o sea uno piensa que el hombre solamente te ve entonces te ve chichina y no los hombres también ven otras cosas y en el momento de la intimidad cuando tú estás tan preocupada de una lista de situaciones de no le voy a gustar igual es que a lo mejor no lo satisfago o sea no puedes disfrutar nada porque nada más estás pensando en tus inseguridades al final descubres que ahí les da lo mismo como piensas en eso como tú crees que yo me fijo en eso y no es así y ahí es en donde otra vez tienes que quitarte todos estos hilos con los que no te permiten ser libre el desaprender pero eres tú es el desaprender porque aprender algo no es tan complicado el desaprender toma muchísimo tiempo y muchísima introspección y el empezar como que en tu libro lo mencionas Glow todas estas creencias con las que crecimos o sea que sí va conmigo y que no va conmigo o sea cuáles fueron esas historias que me contaron y que digo ok esto sí y esto chau ya no me sirve y que tal vez fueron parte importante en algún punto de tu vida que te ayudaron a crecer a sobrevivir lo que sea pero el también yo creo que también lo que te da la edad es el poder cambiar de opinión y no tenerle que explicar a alguien por qué ya no te gusta lo mismo que antes que ya chau ya no soy la misma de antes qué rico sí no soy la misma de antes o sea sí soy porque la esencia permanece pero se va transformando el comportamiento conforme a las creencias que tenías que pensabas que eran la neta y las reglas que había que seguir te vas liberando de ellas y entonces vas descubriéndote a ti misma y a los hombres les pasa igual esto no es exclusivo de las mujeres y te vas descubriendo y entonces es cuando a veces te empiezas a enamorar de ti mismo empiezas a caerte mejor empiezas a no sé a tener una auténtica relación contigo mismo y no hay mejor manera de empezar una relación con él y el prójimo singular y cómo se llama de otra manera que empezando por uno mismo es lo más importante a mí me parece una de las cosas que es una constante en las mujeres de digamos no voy a decir como de cierta edad en adelante porque justo porque la edad vale madre sino ya con la madurez que viene como parte de estos regalos es que a todas las que conozcan les garantizo que les fascina estar solas no necesitan de nadie y ahí es donde entraría otro factor que a mí me parece muy importante y que lo trato siempre que puedo que son las finanzas la importancia de cuidar nuestro trabajo y generar para que cuando seamos personas que eligen retirarse para descansar para celebrar la vida porque ya sentimos que nuestro ciclo está ahí tengamos esa posibilidad y nunca es tarde para empezar yo acabo de empezar mi proceso de jubilación en el IMSS estoy haciendo todo el trámite y lo estoy haciendo justamente en un acto de celebrar como un ritual más o menos para celebrar lo que digo al principio del libro que cuando yo veía a mi abuelita decía esta poca madre ser mi abuelita ya acabó ya crió personas ya todo bien ya nada más ella en las tardes se sienta a recibir a sus nietos a ver las telenovelas que le encantaban y lo que sea pero ella ya cumplió como quiera que cada quien interpretemos ese término y entonces yo hoy estoy celebrando eso yo tengo una vida de haber empezado a trabajar desde los 13 años comencé y hoy que tengo 60 casi 61 ya lo que quiero es justamente hacer este rollo que tiene que ver con celebrar la vida porque hacerme mayor y pedir mi jubilación no me va a impedir a impedir seguir siendo productiva participativa activa y tener una voz tanto en la sociedad como en la industria en la que yo me desenvuelvo entonces me parece que eso es como el core lo más profundo de lo que yo quiero decir nada puede determinar que nosotros no somos útiles o participativas o que podemos sumar a alguien si nosotros primero sin que nosotros estemos de acuerdo con esa idea y hay una cosa también de el volverte dueña de tus finanzas también y entender el feminismo de la mejor manera que es yo soy autosuficiente autosustentable y además genero empleo para otras mujeres y también o sea como ver esta cuestión como mucho más global me parece bien importante porque el día de mañana pues hay que sí hay que pensarle o sea porque ahí la edad me parece que es un factor en donde el gobierno es tajante y entonces dice esta estupidez perdón que lo diga este de ancianos de 60 ¿no? ah claro ancianos de 60 o sea yo soy una pre anciana yo ya soy de la tercera edad tú ya eres un anciano yo ya puedo voy a sacar mi credencia también yo soy una ruquilla para que me deposite AMLO yo lo damos a poner pero es impresionante que el gobierno diga eres un anciano de 60 me parece una pendejada totalmente y entonces pero bueno si tú te haces cargo y me parece bien interesante que digas sacar tu inapama además de los descuentos este sí sí pero esta cuestión de decir oiga la saco por una cuestión en donde es de celebrar la vida pero además pues aquí no se me acaba lo laboral o lo no es de aquí para el real y a ver qué más me invento que es el caso es como el tercer acto ¿no? sí de la vida sí sí güero entras a los 60 70 80 y no sí o sea primero segundo y tercer acto aquí estamos en el 1, 2 y 3 sí pero además esto que decía de este estar de tomar las decisiones por uno mismo y otra vez ahí les va el quitar risas pero mientras te están dando quimioterapia nadie la nadie la puede tomar por ti ¿no? o sea al final del día está enchufado aquí en un aparato que te ponen y de repente digo nadie quiere tomar una por mí pues no te toca vivir a ti te toca hacerte cargo a ti y cuando te mueras también pues no va a haber ese que te dijo uy estás gorda claro uy este no de repente tú te pagaste tu seguro de gastos médicos ¿sabes? tú te pagaste tu casa tu cremación lo que gustes y mandes y también hacerte cargo de tu muerte sí y no dejarles el paquete a los demás 100% totalmente totalmente bueno pues entonces vamos a eliminar las reglas de la madurez que si tenemos no sé cuántos años nos tenemos que cortar el pelo porque tú y yo ya tendríamos que andar así básicamente no yo yo la melena la melena es lo tuyo creo que la voy a terminar yo yo decía te veía en la tele y decía yo quiero peinado de Rebeca de Alba que hoy nadie me ubicaba en el aeropuerto porque traigo el pelo planchado y siempre es como la melena loca pero estas zonas así de Rebeca de Alba sí 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 para la próxima verdad que es un clásico sí bueno pues entonces hemos hablado de cambiar el diálogo interno que ese es el punto de partida no comprarnos las ideas acerca de que la edad nos determina este somos dueñas de nuestra propia vida y lo que lo que mencionas ahora o sea nadie 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 puede decidir por ti y nadie 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 es responsable por ti como nosotros no somos responsables de nadie más más que de los hijitos que tengamos o de quizás nuestros papás mayores en un momento dado pero fuera de eso en realidad los seres humanos estamos aquí de manera absolutamente individual y nos toca por eso hacer una gran tarea de introspección de reflexión de investigación de observación para elegir lo que consideremos que es mejor para que nosotros tengamos una vida preciosa y logremos llegar no a la tercera porque yo ya estoy ahí todavía me falta un montón sino a la cuarta edad de la mejor manera posible que nos sostengan nuestras ideas nuestras convicciones nuestro amor nuestras relaciones nuestros huesitos o nuestro bastoncito y lo que sea necesario pero que estemos en esa edad con una gran felicidad habiendo celebrado la vida en todas sus etapas y no sintiendo que nos vamos a la fecha de caducidad cada vez que cumplimos un día más o un mes más porque no es cierto no es verdad no yo tengo una frase que siempre que cierro mi live los lunes digo haz todo lo que tengas que hacer para ser feliz y la verdad es que cada etapa tiene motivos diferentes ¿no? quizá es bajar la escalera sin hacer ruido sí no lo sé pero creo que también está bien padre ir calibrando qué necesitamos cada día sí porque va cambiando también creo que es bueno de repente no hacer nada esa parte es de libro sí me encanta lo que dices y lo entiendo muy bien ¿sabes? de hacer algo sí para ser feliz para acercarte a la felicidad o a lo que yo le llamo la contentez ¿no? así pues es estar contenta y a veces yo también digo ¿sabes qué? no tengo que estar todo el tiempo haciendo porque eso luego es una gran presión que yo me la autoimpongo a mí nadie me dice ándale ponte a hacer a hacer a hacer no de repente digo no a ver me estoy sintiendo un poco improductiva es que no estoy y entonces a mí de chica un tío me decía me tocaba la cabeza me decía cabecita que maquina párale o sea cómo él ya se daba cuenta de que yo no paraba y estaba todo el tiempo no sé si estupideces o cosas creativas pero soy muy analítica entonces llega un momento en que eso te agota entonces no hay que estarle dando vueltas y vueltas a la misma idea o a la frase que escuchaste o a lo que te dijo me da igual quién es como es y chas punto ¿sabes? porque de una cosa tan pequeña o sea hay todo esto en nuestro cerebro y esta cosita está por allá así un puntito sí pero entonces no hacer no estar todo el tiempo en el hacer que es complicado o sea siento que y a lo mejor habrá muchas de aquí que son de mi generación que se sienten insuficientes todo el tiempo o sea yo creo que un sentimiento de mi generación de no hago suficiente no importa cuántas cosas haga siempre hay alguien que está haciendo más que yo que tiene más que yo que porque lo estamos viendo todo el tiempo en redes sociales y y eso está horrible o sea ya el permitirte echar la hueva para mí es una permitirme echar la hueva es una tarea así como no el simplemente estar es complicado porque tienes que llegar a algo porque ya ahora sí que el reloj está y porque además en el caso pon tuyo pon tú en tu caso que eres una chava con mucho éxito y que tienes un montón de personas que te siguen y que tienes todos tus podcasts y todos tus libros y toda su realidad entonces sientes que ya tienes una especie como de obligación como un role model de ser quien ponga cierto ejemplo o no fallarles a quienes creen en ti y todas esas son puras bajas mentales básicamente totalmente no es cierto o sea no le vas a fallar a nadie nadie te está llevando a la cuenta cada quien está pendiente de su propia vida y lo dijiste y también creo que lo incluiría además de ir a terapia meditar la observación o sea meditar es increíble ay no es que si no se te salen los changos de la jaula eso es lo sí 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 verónica tiene los mejores plazos siempre si no siguen a verónica es verónica tos por favor síganla que es muy simpático y sus podcasts bueno ahorita les voy a decir todo donde las pueden seguir y encontrar esas señoras salen los changos de la jaula me fascina sí 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 pero el arte y lo dice tu libro el arte de no hacer nada también es un arte porque nos enseñaron y entonces ya tienes hijitos ¿cuántos? uno dos y el trabajo y de repente el arte de no hacer nada y observar y disfrutar y gozar y estar en paz y ser feliz te lo pide también tu cuerpo pero yo quisiera decirles como algunas cosas que para mí resumen también esto que estamos viendo es simplemente fíjate en qué te fijas o sea a qué le pones tu atención para que toda tu atención esté bien empleada porque ya no sabemos el camino hacia los sueños entonces estoy segura que todas las personas que están aquí presentes los que están poniendo atención ay sí sí qué fea la señora que está allá atrás de veras oye no fuera de fuera de esa broma pero pero en realidad creo que todos ya sabemos cuáles son como esos pasos y los reforzamos porque se los leímos o se los escuchamos a este autor o a esta otra persona o a este líder de opinión o en fin a todas las personas que seguimos por elección me parece que es momento en que realmente le demos acción a todos esos conocimientos que ya hemos ido acumulando y adquiriendo con el tiempo y que y que y que sepamos que efectivamente nos podemos despojar de los que no nos funcionen total nomás los podemos ir deshaciendo unos nos van a costar más trabajo que otros pero qué crees vamos a lograr aquello que nos propongamos porque podemos así de fácil y está bien padre entre mujeres perdónenme muchachos ahorita ustedes no pero así como nos recomendamos esta crema está increíble y es de ah si me la voy a poner o sea por qué no nos hacemos caso en esta sabiduría de relájate un montón no o sea ah ok o sea podernos abrir a las recomendaciones sí sí y aplicarlas en nuestra vida yo les quiero agradecer enormemente este que estén aquí quiero decirles que ahí están los libros de Romina este porque acaba de lanzar un segundo y este estamos muy felices de estar aquí les agradezco con toda mi alma que hayan aceptado esta esta invitación y que compartan su sabiduría su buen humor y su y su ejemplo de cómo vivir la vida con mucha pasión logrando objetivos pero también tomándosela de repente con tranquilidad y con sabes con parsimonia de no pasa nada es que nunca pasa nada no pasa nada al final yo te quiero agradecer esta invitación yo la primera vez que conocí a Glow y que sabía quién era yo fue como cómo 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 sabe quién soy yo no o sea yo soy la que sabe yo y te quiero agradecer muchísimo porque para mí si eres todo lo que me quiero convertir entonces gracias muchas gracias ya voy a llorar hay que llorar también para mí agradecerles a todas y cada una de las personas que están aquí sentadas porque este espacio de su vida el llegar aquí el estar aquí escuchando el el abiertas de corazón a lo que tenemos que decir maquinado por ti la verdad es que eres desde hace muchos 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 años lo cual sí cuenta este un ejemplo a seguir una chingona y reunirnos yo me siento absolutamente honrada por estar sentada en este lugar acompañada de estas increíbles mujeres y por todos ustedes gracias 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 bueno nosotros nos conocemos hace como 35 años más o menos una Regina una Romina perdón exacto pero no te había dicho algo no porque no lo sintiera pero ahorita es la oportunidad y quiero celebrarte y te aplaudo tu integridad lo chingona que eres en todos los aspectos como ser humano como hija que siempre te digo y tu mamá porque veo esa relación desde siempre con tu mamá porque has pasado muchas batallas te conozco más ahora a través de este libro y de esta conversación admiro muchísimo más tu esencia al decir que antes no estabas como tan comunicada o en contacto con tus emociones o que vivías en ese como temor tal vez constante del futuro que no vivías el momento de esa época tan maravillosa que compartimos entonces para mí eres un ejemplo eres una mujer de lucha de compromiso inteligente y eso te celebro y te aplaudo como a todas las mujeres que se encuentran aquí el día de hoy chicas aquí hay muchas muchas chivas muchas gracias por venir hay que irse de aquí con el corazón lleno y ojalá que con mucha inspiración para su vida para las que son más jóvenes y para las que y para las que ya pasamos por ahí o estamos en ese camino como confirmar y refrendar ese compromiso con nosotros mismos para que lo que nos quede en el mundo el tiempo que sea que sea un tiempo increíble para nosotros y para quienes están alrededor de nosotros los gracias por venir buenas noches gracias gracias